Lucha Reyes, cuyo nombre real era María de la Luz Flores Aceves, nació el 23 de mayo de 1906 en la calle de Angulo, detrás de la famosa huerta de Arroyo, en Guadalajara, Jalisco, México. Aún era muy pequeña cuando quedó huérfana de padre. El apellido Reyes lo tomó del segundo esposo de la madre que se hizo cargo de ella hasta su adolescencia. Durante sus primeros pasos como cantante obtuvo el título de reina del mariachi y poco después la familia se trasladó a Ciudad de México. La mala situación económica hizo que no pudiera terminar su educación primaria integrándose en el coro de la iglesia del Carmen. Su carrera profesional se inicia a los 13 años en una carpa ubicada al lado de su casa. En 1920 viajó a los Estados Unidos para estudiar canto. En 1927 se fue a Europa como parte de una compañía teatral. En Alemania grabó su primer disco, pero enfermó como consecuencia de las bajas temperaturas, quedando afónica. Sin dinero y sin voz volvió a México. Y una vez recuperada volvió a reiniciar su carrera grabando canciones de los compositores que estaban entonces en boga en su país, como Agustín Lara o Alberto Domínguez, entre otros. Sin embargo, los problemas con el alcohol hicieron de la vida de Lucha Reyes una auténtica caída en picado, sin control, sin control, hasta el 25 de junio de 1944, en el que media botella de tequila y 25 nembutamoles provocaron su fallecimiento. ¡Ay, qué linda! ¡Qué rechula las fiestas de mi rancho! ¡Con sus chinas, mariachis y canciones! ¡Y esos charros que traen sombrero ancho! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Esa llevo a la sana y poca era! ¡Pa enseñarlas a echar unas mangonas! Y montarla y quitarla lo va a tener Que rechure la fiesta del vacío Ay, qué linda sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuya en mi corazón Ay, mi vida, tuya en mi corazón Ay, mi vida, tuya en mi corazón Ay, qué linda sus hembras y su sol Ay, qué linda sus hembras y su sol Ay, qué linda sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuya en mi corazón Que rechure la fiesta del vacío Ay, qué linda sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuya en mi corazón Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay Encontrarás el enlace al disco en la descripción Ay, mi vida, tuya en mi corazón Ay, mi vida, tuya en mi corazón